Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra recomendación de herramienta eléctrica. Amigos, les queremos agradecer su tiempo que se dan para poder ver nuestras recomendaciones y seguir nuestro canal. En esta ocasión vamos a ver una espuma limpiadora. El nombre comercial es Silimpo. Esta espuma limpiadora es para superficies de equipo de cómputo. Es realmente muy buena y ahorita vamos a ver por qué. Esta espuma Silimpo es ideal para limpieza de superficies de cómputo. Prácticamente en nuestro almacén tiene como unos seis meses, no tiene mucho. En realidad nosotros la trajimos como un complemento de una línea del Siliget que nosotros les hemos presentado, de un gel para limpiar dispositivos, pero en realidad nos pusimos a ver el detalle de esta espuma y es de mucha ayuda para ustedes, principalmente en oficinas o inclusive en casa. ¿Por qué? Bueno, la presentación es de 454 mililitros, aquí la podemos ver. Y esta espuma tiene muchas ventajas. Una de ellas es de que les ofrece una inigualable limpieza, principalmente en todo lo que son las carcasas de las computadoras. También lo pueden utilizar equipos de oficina, obviamente, audio, video. Les deja una pequeña capa de brillo, ¿sale? Y aparte les cubre. O sea, de repente nosotros en nuestras computadoras o de repente nosotros en nuestros sistemas de cómputo tenemos mucho polvo, ¿vale? Y a veces no podemos estar contratando siempre a un profesional para que esté limpiando nuestras computadoras. Eso sería lo adecuado. Pero si ustedes tienen este tipo de espuma a la mano en casa o en su oficina, les va a ser de mucha ayuda. Es decir, basta con obviamente rociar una pequeña capa de la espuma. Nosotros recomendamos que esta sea aplicada con una microgibra. De hecho, nosotros también vendemos microgibras. Estas son de la marca Tenacil. La pueden solicitar en tienda con la clave 2756. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no raya y tiene una mejor limpieza. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos puede limpiar en nuestros equipos de cómputo esta espuma para que ustedes puedan tener una opción más. Entonces, esta es mi computadora que yo ocupo. No se alcanza a distinguir aquí en el video, creo, lo sucio que está aquí. Finalmente, pues es una computadora de trabajo. La tengo aquí en el mostrador. Pero sí se alcanza a distinguir aquí en el... Principalmente en el monitor. Ahí lo alcanzan a ver. Entonces, lo que voy a hacer... Pues bueno, le voy a dar una limpieza con la espuma esta. Que dice, miren, para superficies de equipo de cómputo. Y les voy a ver el resultado. ¿Vale? Y bueno, ahora voy a limpiar mi teclado y la carcasa. Les recuerdo que este tipo de espuma... Hay muchas espumas así. No es la única. No es la única, pero... Bueno, esta es de una muy buena marca. Es de un fabricante reconocido. Y sirve como para dar un último acabado a las personas que hacen este tipo de trabajo. Ahí ya se me limpió. Recuerden que les deja también un pequeño brillo y una pequeña cubierta contra el polvo. Ahora voy a limpiar mis carcasas. Y principalmente, principalmente, esto es para equipos de cómputo. Pero también lo pueden utilizar en audio, video. Ahorita vamos a tratar de limpiar una tele. ¿Vale? De estos productos les digo, hay muchos en el mercado. Pero... Pues deben de tener cuidado de que siempre compren a lo mejor algo con una marca. Pues sí, la verdad es que sí. Yo aquí a detalle sí lo veo. Que se va limpiando. No sé si en el video se note, pero... Y sí, sí se queda como con una pequeña cubierta. Lo que hay que ver aquí es cuánto nos cubre esa pequeña cubierta en el polvo. Que a lo mejor en una semana, dos semanas, tres semanas, yo no vuelva a limpiar mi computadora. Vamos a ver esta pequeña televisión. Esta pantalla, miren. Ahí se ve todo lo que está sucio. Entonces, vamos a ver cómo queda. Con este aplicador. No, pues sí, de inmediato, miren. No sé cuánto que no se limpiaba esta, pero... Pues miren, de inmediato. Colonia Natividad. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación, amigos. Este producto disponible en tienda. Y vean. Este fue más rápido, de hecho, eh. Y sí, sí deja la capa protectora contra el polvo. Y pues bueno. Los esperamos en tienda, ya está disponible. Y se los enviamos a todo México. Y se los enviamos a todo México. Bueno. Ocho.